¡Abuelo! ¡Mira lo que dice el periódico! ¡Léelo, Charlie! Willy Wonka ha creado un maravilloso concurso. Encuentra el tiquete dorado y ganarás la visita a su fábrica de chocolates. ¡Junto al mismo Willy Wonka! Déjame ver, Charlie. Cinco tiquetes dorados han sido colocados en las barras de chocolate de Willy Wonka. Tu misión es encontrar uno de los cinco tiquetes dorados. Interrumpimos la programación regular para informarles que el primer tiquete dorado de Willy Wonka ha sido encontrado. Noticia de última hora. Un segundo tiquete dorado ha sido encontrado. Nos complace anunciarles que han encontrado el tercer tiquete dorado de Willy Wonka. Al parecer, reportes informan que ha aparecido un cuarto tiquete dorado. ¡Suscríbete! 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 Todo el mundo grita así, es modesto, aguiligenia, la pena se contiene Con tanta generosidad que no puede contenerse, contenerse, contener, contener, contener Uriwanca, Uriwanca, es el que tú vas a conocer Uriwanca, Uriwanca, pequeño que no podrás vencer El chocolate es el mago, es el más genial que tú puedas ver Uriwanca, ya está aquí ¿Quién toma una mañana? La rocía con amor La cubre en chocolate y el milagro ya ocurrió Te va a encantar Oh, te va a encantar El chocolatero lo hará porque endulza con amor y hace al mundo mejor Mi nombre es Willy Wonka, yo hago chocolates, básicamente el mejor invento en la historia de la humanidad No importa quién seas, quién no ama el dulce y suave maravilloso sabor de una deliciosa barra de chocolate Bueno, ¿qué están esperando? ¡Vamos! Hecho colatero hará todo lo que sueñas Con sabores nunca vistos Los que soñaste siendo niño Y el mundo sabe mejor porque Wonka lo hace con amor ¡Vamos! 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 Amigos que raros serán Amigos que raros serán Oh, amigos que raros serán Pero que amigos va a tener Sin duda irá a conocer Pero que amigos va a tener Y lo que importa aquí Aquí hay que aprender Lo importante es saber Lo que los niños quieren ver Y nunca hay que dejarlos ver Tan cerca del TV O simplemente no instalar El aparato idiotizante Sacude todo tu pensar Y mata tu mentalidad Tus sesos no funcionarán Y anota y desniega más Y más, y más Que no puede diferenciar La fantasía de lo real De lo real, de lo real Su cerebro se agandará Su mente se congelará Con solo pelo entenderá ¡Vamos! ¡Gracias!